Los hospitales en Francia están alcanzando el punto de saturación. Este martes, ocho pacientes fueron trasladados en ambulancia aérea desde el sureste de Francia a la región de Loira, en el norte del país, a unos 600 kilómetros de distancia. Estos traslados entre hospitales son un intento de aliviar la presión en las unidades de cuidados intensivos en las regiones más afectadas del país. El portavoz del gobierno dijo que el país estaba viendo un aumento exponencial en el número de infecciones. Nadie está en contra de nuestro objetivo, que es evitar que nuestros hospitales lleguen a un punto en el que no puedan admitir nuevos pacientes, o para decirlo muy claramente, dónde tienen que elegir entre los pacientes. Nadie puede aceptar eso. Como se ha dicho antes, la vida por encima de todo. El 27 de octubre, Francia registró 33.417 nuevos casos confirmados de coronavirus, aunque los médicos temen que la cifra real sea mucho mayor. En las últimas 24 horas, hubo 532 nuevas muertes por coronavirus, que es la cifra más alta desde el 22 de abril. El número de pacientes de COVID-19 que ingresan al hospital en toda Francia también está aumentando, acercándose a los números que se vieron por última vez durante la primera ola. Algunos hospitales tienen tan poco personal que incluso a los médicos y enfermeras que han detectado el COVID-19 se les pide que entren a trabajar. Los pacientes COVID ocupan actualmente más de la mitad de las aproximadamente 5.800 camas de cuidados intensivos de Francia. Durante la primera ola de la primavera, los hospitales de todo el país se vieron obligados a cancelar las operaciones normales y rechazaron a los pacientes con otras enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas o diabetes. Ahora se encuentran con que tienen que cancelar de nuevo los tratamientos que podrían salvar vidas para hacer frente al aumento de los casos de COVID-19.